Hoy venimos con una noticia que nos emociona mucho y estamos seguros que va a hacer muy felices a muchas familias de inmigrantes. Somos Marvin Law Office y nos encanta ser portadores de esta gran noticia. La administración de Biden ha anunciado hoy un programa que cambiará la vida de ciertos cóndices e hijos indocumentados de ciudadanos americanos, permitiéndoles solicitar la residencia permanente legal o green card sin tener que salir del país y arriesgarse a la temida prohibición de los diez años, para que comiencen a aceptar solicitudes para finales de este verano, así que Inmigración estará dando más información sobre cómo solicitar este proceso durante las siguientes semanas. ¿Quiénes se beneficiarán de este programa? Cónduges o hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses que hayan estado viviendo en Estados Unidos durante diez años o más a partir del 18 de junio de 2024, o aquellos que hayan excedido la duración de sus visas por más de diez años. Inmigrantes menores de 21 años cuyo padre o madre esté casado con un ciudadano estadounidense. ¿Cuáles son los beneficios del programa? Libertad frente a la amenaza de deportación. Elegibilidad para solicitar un permiso de trabajo. La posibilidad de solicitar y participar en una entrevista para la tarjeta verde mientras resida en los Estados Unidos. Para mantenerte actualizado sobre este y otros procesos, síguenos en redes.